Esto es Espacio Saludable, un podcast de Cristus Mugersa. Junto a médicos y especialistas, te compartimos información relevante para el cuidado de tu salud, bienestar y prevención. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Espacio Saludable, un podcast de Cristus Mugersa. Este es un espacio para platicar y resolver tus dudas sobre salud en voz de los expertos. Según datos del 2016 en México, el 1% de la población femenina menor de 40 años de edad padece menopausia prematura, lo que le produce problemas de salud porque las funciones del cuerpo se quedan sin la fuerza de las hormonas. Yo soy Sara Terán y en este episodio nos acompaña el ginecólogo obstetra con alta especialidad en cirugía de mínima invasión, el doctor Francisco Jesús Sosa Bravo, para platicar sobre este tema. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación a este programa y esperamos que sea de gran ayuda lo que podamos platicar y compartirles a todos los que nos escuchen. Excelente. Nos da mucho gusto tenerlo el día de hoy aquí para poder resolver todas estas dudas que puedan surgir e inquietudes. Y pues vamos a empezar con algunas preguntas o dudas de nuestra comunidad. ¿Nos podría platicar qué son las enfermedades ginecológicas? Claro. Mira, para empezar, vamos a hablar que ginecología es una rama de la medicina que se encarga de atender a las mujeres específicamente todo aquello que tenga que ver con el aparato reproductor femenino, tanto de órganos internos como de órganos externos, incluyendo lo que es la glándula mamaria. Las enfermedades ginecológicas, por lo tanto, son aquellas patologías o enfermedades que afectan a estos órganos de los que hablamos, del sistema reproductor femenino. Muy bien, doctor. Entonces entendemos que puede ser una variedad de enfermedades las que se pudieran dar, pero ¿cuáles son esas enfermedades más comunes por las cuales usualmente acuden a atenderse con un ginecólogo? Muy bien. A nivel mundial existen múltiples causas de consulta con el ginecólogo. Si tuviéramos que enumerarlas de las principales, definitivamente tenemos como las principales causas de consulta lo que es el sangrado uterino anormal o bien menstruaciones anormales ya está en cantidad, en duración, en periodicidad entre menstruación y menstruación. Otra de las causas más comunes para la consulta es la dismenorrea, que es el término médico para referirnos a lo que es el dolor durante las menstruaciones, que cabe o vale la pena mencionar que no es normal sentir dolor. Esto lo menciono porque muchas veces se tiende a normalizar estas situaciones y muchas de las mujeres no acuden a consulta por lo mismo. Otra de las causas de consulta más frecuentes son infecciones vaginales, comezón en órganos genuinos y problemas en glándulas mamarias, lo que es mastopatía fibroquística, que es presencia de microquistes en glándulas mamarias. Estas son algunas de las causas más frecuentes de consulta, por mencionar solo algunas. También importante, métodos anticonceptivos también es una causa frecuente de consulta con el ginecólogo, entre otras. Ok, muy bien. Y por ejemplo, ahorita ya nos mencionaba cuáles son las causas más comunes, pero en ocasiones no solemos darle la importancia requerida a nuestra salud como mujeres y no tenemos quizás un control ginecológico, pero ¿cómo podemos prevenir estas enfermedades? ¿Hay alguna manera de poder prevenirlas? Claro, realmente de hecho lo ideal en las consultas, en todos los tipos de especialidades es muchas veces acudir sano, ¿verdad? Acudir sano a la consulta, de hecho en ginecología se recomienda la visita al ginecólogo al menos una vez al año, sobre todo para ver medidas de prevención de este tipo de enfermedades, ¿verdad? O de patologías. Sí, claro. O bien, si existe la presencia de una y que la paciente no sabe que la tiene, pues poderla detectar a tiempo y ofrecer estos tratamientos. En cuestión de salud de la mujer vale la pena, aunque nos salimos un poquito del tema menopausia, pero vale la pena mencionar que existen pruebas de detección oportuna, sobre todo para cáncer, de los más frecuentes que es el cáncer de mama y el cáncer sericuterino, y es por eso la importancia también de la visita al ginecólogo, además de detectar infecciones que no sean muy sintomáticas, detectar problemas sobre la menstruación o aclarar dudas que existan sobre esta. Ver formas de vida sexual saludable, de prevención de enfermedades de transmisión sexual, o bien detectar síntomas que, como mencionaba anteriormente, se tienden a normalizar por cultura, por lo que pasó a la abuelita, y pensamos que es normal y definitivamente no es así. Ok, muy bien. Bueno, ahorita que ya nos comentaba usted sobre el tema de la menopausia, que es un poquito más en lo que nos queremos centrar. Hace unos días yo veía una serie de información en internet, en redes sociales, y fui a dar con este tema de la menopausia prematura. Entonces, ese es un tema en el que nos queremos centrar ahorita un poquito más, es un tema que quizás muchas mujeres desconocen, y quisiéramos llevarles información de valor para ellas. Entonces, ¿nos podría usted decir qué es la menopausia prematura o en qué consiste? Claro. Antes de pasar al tema de menopausia prematura, primero hay que definir lo que es menopausia como tal, ¿verdad? La menopausia fisiológica o menopausia normal es un proceso por el que todas las mujeres van a pasar en algún punto de su vida, y que es el cese de la función de los ovarios en la producción, sobre todo de hormonas de estrógenos y progestágenos, que son las hormonas femeninas. Al disminuir esta producción, empiezan con alteraciones del ciclo menstrual, y menopausia como tal es el periodo o los 12 meses sin presentar menstruación. Justo cuando se cumplen esos 12 meses sin presentar la menstruación, ya se llama el término de o se cae en la menopausia. Todo el proceso que anticipa estos 12 meses y que se acompaña de síntomas se llama transición a la menopausia y que antes llamábamos climaterio. Ok, y por ejemplo, perdón que lo interrumpa, en este caso si la persona tiene este periodo sin su regla y sin síntomas, ¿también puede ser que sea ya la menopausia? Por definición no, te digo, por definición tiene que haber 12 meses sin menstruación y ya hablamos de menopausia. Definitivamente hay mujeres que no van a presentar los síntomas característicos de la transición, que son conocidos como bochornos, sudoraciones necturnas, insomnio, resequedad vaginal, baja de la líbido. Hay pacientes que no la presentan y la gran mayoría de las pacientes sí lo presentan, suceden estos 12 meses sin menstruación y ahora sí hablamos de que escalló o que entró en la menopausia. La edad promedio en que sucede la menopausia fisiológica o normal es entre los 49 y 52 años. Aquí en México es entre los 49 y 50 años, con un promedio de 50.4 años. Todo lo que anticipa, es decir, esta transición a la menopausia incluso puede durar 7 años, es decir, 7 años con alteraciones de la menstruación, con bochornos, pero todavía no entran en la definición de menopausia porque no han dejado de suceder la menstruación durante 12 meses continuos. Ahora, el término de menopausia prematura, esto no es normal, es decir, no es fisiológico y son pacientes que comienzan con estas alteraciones antes de los 40 años de edad. Sin embargo, no tienen que cumplir la definición de 12 meses sin menstruación. Esto porque hoy en día el término correcto para referirse a la menopausia precoz es insuficiencia ovárica prematura. ¿Por qué insuficiencia ovárica prematura? Porque se ha visto que hay pacientes, o más bien, estas pacientes que tienen estas alteraciones antes de los 40 años pueden tener una función ovárica intermitente, pero como característica presentan bajos niveles de la hormona que conocemos como estrógenos de la mujer y por eso pueden comenzar con síntomas como alteraciones del ciclo menstrual, es decir, que no arreglan mes con mes o que se prolongan la menstruación de 4 o 3 meses sin presentar la menstruación, que empiezan con bochornos, que empiezan con resequedad vaginal, que empiezan con alteraciones de la líbido y que ya podrían caer en esta definición de insuficiencia ovárica prematura o que antes conocíamos como menopausia prematura o incluso otra definición era fallo ovárica prematura. Excelente, doctor. Es de bastante ayuda toda esta información, pero, por ejemplo, en el caso de una mujer que no lleva un control ginecológico, que no tiene manera de darse cuenta porque quizás no está teniendo síntomas y tiene este periodo sin su regla, ¿cómo es posible que ellas puedan, pues, más que nada no correr quizás algún riesgo? ¿Corren algún riesgo al no darse cuenta de que están padeciendo este problema? Sí. Afortunadamente, la prevalencia o la incidencia de la menopausia prematura como tal o de la insuficiencia ovárica es del 1% o menos del 1% antes de los 40 años de edad. ¿Cuál sería la importancia de detectar a tiempo esta patología? La importancia es poder ofrecerles una terapia hormonal ya que debemos evitar riesgos, sobre todo cardiovasculares, problemas en la mineralización ósea que conocemos como osteopenia o osteoporosis y en el metabolismo de los lípidos. ¿Por qué específicamente en estos tres apartados? Porque los estrógenos o las hormonas de las mujeres que producen los ovarios ayudan a mantener estos tres ámbitos de manera saludable hasta lo que es la menopausia. Entonces, sí es importante que si la paciente se encuentra dentro de esta patología, brindar cierta terapia hormonal para disminuir estos riesgos a futuro, ¿verdad? Actualmente sabemos que hay muchos avances en medicina, en tecnología. Entonces, ¿al día de hoy pudiéramos decir que se conoce la causa de este padecimiento? La verdad es que dependiendo de la literatura que encontremos, hay literatura que te maneja de un 70% o incluso otra que te maneja 90% en que desconocemos completamente la causa. Es decir, muy pocas pacientes que entran en esta patología podemos encontrar una causa. Dentro de las más frecuentes que podemos encontrar son alteraciones cromosómicas, cuestiones genéticas, pacientes que tengan una patología que se llama síndrome de Turner, pacientes que tengan enfermedades autoinmunes y que se afecten en los ovarios con lo que se llama oforitis o inflamación o un proceso inflamatorio en los ovarios y que estos pueden dejar de tener la función. Pero la realidad es que en el 70 al 90% de las pacientes no encontramos una causa en específico para esta enfermedad. Y por esto es importante también conocer la historia familiar. Es decir, si la mamá de una paciente presentó menopausia antes de los 40 años es algo importante que yo debo de conocer para brindarle información a mi paciente que ella tiene riesgo de también tener esta situación. Entonces, es importante mencionar que dentro de la definición de menopausia prematura no entran aquellas pacientes que por alguna situación o alguna otra enfermedad o patología se les realizó una intervención en la cual se tuviera que retirar el útero o matriz. Estas pacientes conservan sus ovarios y por lo tanto no van a tener síntomas o riesgos por disminución en la producción de estrógenos. Ahora bien, existe otro grupo de pacientes que por alguna intervención quirúrgica o alguna patología propia de ellas lamentablemente tienen que extirparse los dos ovarios o retirarse los dos ovarios a temprana edad. A ellas se les causa una menopausia quirúrgica y también son candidatas a recibir terapia hormonal. Sin embargo, no son aquellas que entran en menopausia prematura ya que ellas es una consecuencia de alguna intervención que se realizó. Ok, bien. Ahorita nos comentabas sobre la historia clínica de cada paciente, ¿no? Que es bastante importante independientemente del padecimiento. ¿Hay alguna relación entre la menopausia y la primera regla de cada mujer? Es decir, que si tuviste una primera regla a una edad muy temprana, la menopausia también te va a llegar a una edad muy temprana. Muy bien. Mira, qué interesante pregunta y la verdad es que la respuesta es no. ¿Ok? No hay una relación en que si tu menarca o primera menstruación sucedió a los 15 años, a los 10 años o a los 12 años y la etapa en la cual ya entres en la menopausia como tal. Normalmente el periodo reproductivo de una mujer es alrededor de 40 años. Al hablar de periodo reproductivo, me refiero desde la menarca o primera regla hasta la última menstruación. Pero no existe una relación de que según la edad en la que fue tu primera regla va a ser tu menopausia. Y otro término importante es definir lo que es menarca temprana o que tu primera menstruación sea una temprana edad y que no entra dentro de la normalidad es cuando se ve antes de los 9 años de edad. Muy bien. Fíjese qué interesante, doctor. Ahí quizás el término menopausia prematura pudiera sonar muy agresivo o causar cierta inquietud en algunas mujeres alarma, no lo sé. Pero hay manera de saber la edad o sea, cuál es la edad más temprana a la que quizás pudiera llegar. Hay un rango de edad, no existe esto. Hay personas que quizás pueden ser más susceptibles a que les llegue más temprano la que está menopausia. Sí, como te comentaba dentro de las causas una de ellas son alteraciones cromosómicas o genéticas. Si algún familiar, en específico mamá de la paciente tuvo una menopausia antes de los 40 años definitivamente esta paciente también tiene mayor riesgo de presentarla antes de los 40 años. Como tal, no hacemos estudios de rutina para saber a qué edad se puede presentar la menopausia sino nos basamos más, como bien mencionamos en la historia clínica de las pacientes. Generalmente estas pacientes de menopausia prematura comienzan con alteraciones del ciclo menstrual. Es decir, en lugar de arreglar cada 28 días empiezan a arreglar cada 90 días. Entonces, eso es uno de los principales síntomas. Sin embargo, la menopausia prematura no es la principal causa en estas pacientes de estas alteraciones. Tenemos que descartar otras enfermedades enfermedades hormonales como aumento en la productividad de la actina, que es una hormona que se puede ver afectada, problemas tiroideos, sobre todo una enfermedad que se llama hipotiroidismo, que también son de las más frecuentes que nos pueden ocasionar alteraciones del ciclo menstrual. También saber que la paciente no esté utilizando algún tipo de medicamentos que puedan alterar su ciclo menstrual. Es importante tenerlo en cuenta en una historia clínica. Y bien, si ya descartamos estas enfermedades, ahora sí debemos estudiar del problema de la paciente y es cuando solicitamos los laboratorios específicos que nos pueden dar una idea de cómo está la función ovárica en ese momento. Y estos exámenes son principalmente en los niveles de estrógenos circulantes y otra hormona que se llama FSH o hormona folículo estimulante, que es la que se encarga de estimular a los ovarios para revisar su función adecuadamente. Muy bien. Y, por ejemplo, en este caso, ¿cuál sería la recomendación para esas mujeres que quizás hay muchos temas que siguen siendo tabú, aunque a veces quisiéramos decir que no, aunque tengan que ver con la salud, pero ¿cuál sería ese primer paso que ellas tendrían que dar para poder llegar a este diagnóstico? Ok. Creo que lo primero y lo principal y lo primordial es, en general, ¿verdad? Tu visita al ginecólogo una vez al año, a pesar de que no tengas ninguna otra enfermedad como tal. Y esto es precisamente para una orientación hacia una vida saludable. Y en estas consultas, en la cual la paciente acude sin presentar ningún síntoma, o al menos sin presentar ningún síntoma que ella sepa que es malo, es donde nosotros podemos detectar estas alteraciones y podemos sospechar la presencia o no de alguna enfermedad, entre ellos esta menopausia. Ahora, la menopausia como tal, suceda a la edad que suceda, es un impacto en el ambiente biopsicosocial de todas las mujeres, ¿ok? Porque es una pérdida de la función y es un impacto emocional muy importante. Por lo tanto, el tratamiento, sobre todo cuando suceda antes de los 40 años, definitivamente tiene que ser multidisciplinario, es decir, no solamente el ginecólogo se va a encargar de brindar atención a la paciente, sino también, muy probablemente, situación nutricional, ejercicio, psicología, endocrinología, para brindar un manejo integral a las pacientes y mejorar todos los aspectos biopsicosociales de la misma, ¿verdad? Muy bien. Fíjese que dentro de todo este tema que usted nos está platicando, quisiera saber cuáles son las consecuencias de una menopausia prematura. Bien, ya nos decía que tenían que llevar una atención multidisciplinaria, pero en caso de que una mujer tenga una menopausia prematura, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Cuál es el escenario? ¿Qué es lo que podría pasar con ella? Ok. Mira, yo creo que para aquellas mujeres que entran en esta situación y que desean ser madres, realmente es un impacto en la cuestión de fertilidad, ¿verdad? No quiere decir que no puedan concebir, incluso se ha visto que el 5 al 10% de las pacientes que tienen una menopausia prematura o una insuficiencia ovárica, llegan a concebir de manera espontánea. Esto es por la función intermitente, intermitente, perdón, que te había comentado, que pueden llegar a tener los ovarios. Eso es en cuestión de fertilidad y es en aquellos pacientes que desean ser madres. Sin embargo, en la totalidad, el impacto a nivel cardiovascular en el metabolismo de las grasas, específicamente de los lípidos, y en cuestión de salud ósea, sí es muy importante que si la paciente tiene esta enfermedad, buscar atención para evitar que estos problemas se presenten a tempranedad. Me refiero a problemas de infartos a tempranedad, osteoporosis o osteopenia, que son desminerización ósea, fracturas, de hecho, se ha visto que tienen, si no reciben atención, tienen 5 veces mayor riesgo de presentar, por ejemplo, una factura de cadera en pacientes de su misma edad y es por eso de la importancia de la atención en estas pacientes. Además, claro está de su calidad, su calidad de vida, de su calidad de familia, de su calidad en el trabajo, de su calidad social con las amigas, de su calidad de pareja, en la vida de pareja, pues también debemos de cuidar esos aspectos. Muy bien, y cuando hablamos de tratar la enfermedad o este padecimiento, ¿cómo se puede tratar? Hace unas preguntas atrás escuchaba que nos mencionabas sobre la terapia hormonal. Sí, el pilar fundamental del manejo es terapia hormonal. Si te fijas, no hablo de una terapia de reemplazo hormonal, que es la terapia que utilizamos en pacientes que presentan la menopausia de manera fisiológica o normal o natural. En estas pacientes jóvenes tenemos que dar una terapia hormonal a unas dosis un poco mayores de la terapia de reemplazo hormonal para mantener los niveles de estrógenos circulantes normales a esa edad y lo llevamos incluso hasta los 50 años de edad de este tratamiento que es la edad en que normalmente sucedería la menopausia y este tratamiento va enfocado a evitar estos síntomas de estrógenos bajos como son los bochornos, las sudoraciones, el insomnio, pérdida de la líbido y aparte también para conservar la salud de los huesos, evitar una osteoporosis o osteopenia temprana y mantener una salud cardiovascular siempre y cuando la paciente sea candidata a recibir esta terapia y no tenga una contraindicación para la misma. Aunado a esta terapia hormonal es necesario vida saludable, es decir, realizar ejercicio aeróbico, dejar de fumar, una alimentación balanceada y saludable, además de acompañarnos de terapia o de ayuda psicológica para sobrellevar este problema y mejorar el estado de la paciente. Muy bien, doctor. ¿Y esto se puede retrasar? ¿Hay alguna manera de retrasarlo si es detectado a tiempo? Como tal no hay una manera de evitar, es decir, no hay un medicamento que yo dé y que pueda evitar la insuficiencia ovárica o que no suceda antes de los 40 años de edad o al menos hasta ahorita no existe, pero lo que sí existe es que podemos hacer que la paciente no se sienta con estos síntomas de menopausia y que no sufra los riesgos de haberla presentado a temprana edad. Hay otra cosa que tendemos a hacer mucho que es ir a preguntarle a la vecina, buscar en las redes sociales y creernos lo que vemos por todos lados, ¿no? Entonces, hay un tema que siempre resulta muy polémico pero que quisiéramos que nos platicara. ¿Qué pasa con los remedios alternativos o caseros? Mira, es una muy buena pregunta y la verdad es que yo creo que día a día siempre nos topamos con esa situación y tendemos mucho a ser fatalistas, ¿verdad? En lugar de leer todo lo bueno que puede decir, nos vamos hacia lo más horrible o lo más que podamos en las redes sociales y en el internet. Hoy la medicina está basada, le llamamos medicina basada en evidencias, ¿verdad? Y todos nos lo usamos en resultados, números y en estadísticas y en resultados reales. Entonces, inclusive hay terapias alternativas que en lugar de hacer un bien a la paciente pudieran estar haciendo más daño que bienestar, ¿verdad? O a lo mejor es un bienestar momentáneo pero no sabemos el daño que puedan estar causando. Definitivamente lo ideal es siempre consultarlo con un especialista y ya junto con el especialista ponerse de acuerdo en cuál de estas terapias puede o no puede funcionar, ¿verdad? O que esté de acuerdo o a lo mejor mira, no importa que hagas acupuntura, sin menos usar la acupuntura, claro está, no importa que hagas acupuntura pero tómate también estas hormonas para que te sientas mejor, es decir, hacer a lo mejor un integral o si la paciente dice oiga doctor me estoy tomando este remedio a mi abuelita se lo recomendaron cuando ella presentó esta situación pues bueno revisarlo y decir sabes que ahora hoy en día esto no conviene tomarlo no conviene combinarlo con la medicina alópata o la terapia hormonal que yo estoy utilizando. Te comentaba en pacientes hay pacientes que por alguna situación no son candidatas a recibir terapia hormonal como tal existen otros medicamentos que podemos utilizar y que nos permiten disminuir estos síntomas que pueden llegar a presentar y disminuir los riesgos o dar algunos suplementos para disminuir los ciertos riesgos que puedan llegar a tener. Muy bien y respecto ya una vez que la persona está diagnosticada y ya se dieron cuenta de que su menopausia pues va a llegar antes ¿hay alguna enfermedad o algún trastorno asociado a ello una vez que ya sucedió este proceso? Sí generalmente digo no es como una causa de que tengo menopausia precoz y me va a dar esta otra enfermedad no pero sí se ve relacionada por ejemplo enfermedades autoinmunes enfermedades por ejemplo un problema de tiroiditis enfermedades intestinales autoinmunes no son el gran porcentaje pero definitivamente se tienen que descartar y otra cosa que es importante mencionar es que una vez que se realiza el diagnóstico de falla ovárica o insuficiencia ovárica perdón o menopausia prematura es importante saber qué es lo que quiere la paciente ¿verdad? Es decir si la paciente quiere conservar su fertilidad pues tenemos que apoyarnos de ginecólogos con una subespecialidad en biología de la reproducción para buscar alternativas y poder brindarle a la paciente esa satisfacción de tener otro bebé o tener su primer bebé ahora si las pacientes no quieren tener bebés pues bueno brindarle la terapia hormonal para que no vaya a tener una disminución en la calidad de su vida laboral o en la calidad con su pareja ¿verdad? entonces sí es muy importante digamos como que brindar un empoderamiento a la paciente y hacer el manejo conjunto y saber qué es lo que ella quiere y nosotros poder ayudarle a conseguir esa situación o ese deseo claro ahorita mencionaba la calidad con la pareja y hay una duda que he visto repetida varias veces por ahí y hablaban de las relaciones con la pareja que existe alguna disminución derivado de esta menopausia precoz o prematura sí puede verse alterado o pueden presentar lo que es falta de lubricación vaginal por lo tanto se acompaña de dispareunia o dolor durante las relaciones sexuales y tanto la disminución estrogénica como este dolor durante las relaciones sexuales va haciendo que se pierda el deseo el deseo por estar con la pareja o el deseo sexual y por lo tanto puede llegar a afectar la vida la vida en pareja y por esto mismo es importante la detección oportuna para evitar esta situación excelente doctor pues es bastante enriquecedor la información que nos comparte bastante importante para las mujeres y de verdad que no hay nada como recibir una atención oportuna y un diagnóstico acertado entonces no sé si hay algunas recomendaciones o comentarios adicionales que quisiera usted hacernos sobre este tema sí claro mira importante para la salud de la mujer en especial y voy a incluir el tema de menopausia es la consulta anual con el ginecólogo esa es la primera dos no normalizar síntomas verdad no decir así me tocó y me tengo que aguantar definitivamente eso no no es lo ideal y es algo que sucede muy a menudo todavía hoy en pleno año 20 perdón 2022 no normalicemos o sea cómo podemos decir este dolor no es normal o sea sí me duele muchísimo porque obviamente entendemos que cada persona puede tener un umbral del dolor distinto entonces cómo podemos llegar a ese punto de decir esto no es normal en el momento en el momento en que la paciente para ella no sea normal en ese momento hay que buscar atención es decir digamos que es algo un tema subjetivo entonces pero si alguna paciencia la paciente le molesta su sangrado menstrual su dolor durante la misma su ciclo su ciclo menstrual o ciertos síntomas en ese momento si para ella no es normal en ese momento hay que acudir a atención y platicarlo con el especialista continuando con las recomendaciones dentro de la salud de la mujer importante muy importante la detección oportuna de cáncer lo que es la citología o papaniculado y la mamografía y por último dentro de la consulta con el ginecólogo anual poder detectar estas estas patologías que o estas enfermedades que si bien es rara como la menopausia prematura no estamos exentos de que se va a llegar a presentar y que es importante recibir un tratamiento para disminuir riesgos riesgos a futuro estamos hablando que una de cada 100 mujeres pueden llegar a presentar esta enfermedad muy bien doctor pues bueno nos dio mucho gusto platicar con usted esperamos que quienes nos escuchan nos dejen sus dudas por ahí y tener una próxima edición nuevamente con lo que quizás faltó por resolver en este mismo espacio ¿cómo lo podemos contactar doctor? sí claro antes que nada muchas gracias nuevamente por la invitación un gusto poder compartir un poco con ustedes respecto a estos temas interesantes y te comparto mis redes sociales para aquellos que quieran seguirme o hacer preguntas a través de las mismas me encuentran en Facebook e Instagram como dr.sosa.gine o bien les dejo el teléfono de mi consultorio mi consultorio está en el centro de especialidades Conchita en el consultorio número 2 en el hospital Cristo Mujerza Conchita y el teléfono para agendar alguna cita es el 81 17 96 15 80 cualquier cosa con todo gusto estoy para para ayudar muchas gracias doctor si te quedaste con más dudas te invitamos a visitar nuestro blog de salud espaciosaludable.com o síguenos en nuestras redes sociales en Facebook nos encuentras como Cristos Mujerza y en Twitter e Instagram como Cristos MX nos vemos en nuestra próxima edición yo soy Sara Terán y esto fue Espacios Saludable un podcast de Cristos Mujerza